A escasa distancia de la ciudad de Santispiritus, por la carretera central rumbo al oriente cubano, se encuentra la Loma del Santo. De su historia y de olvidos habla hoy Visiones. A mis espaldas y sobre esta colina de contornos irregulares, se yergue un santo que desde hace décadas constituye punto referencial para quienes viajan por la carretera central de un extremo a otro de la isla. También se conoce que muchos habitantes de la zona del Mahá y sus alrededores fueron los que trabajaron en la construcción del pedestal y de las escaleras con 151 pasos que de forma empinada conducen al visitante ante la imagen religiosa situada en lo más alto de la colina, conjunto que se edificó a un costo cercano a los 15 mil pesos. De La Habana enviaron los moldes de yeso y al frente de los hombres que construyeron la obra estuvo un escultor de apellido Claramonte. Rastras con bueyes se encargaron de subir los materiales, entre ellos acero y una arena amarillenta que mezclaron con cemento blanco para rellenar la figura. Siete días después quedaba conformado el santo, pero todavía hay quienes dicen que ese lapso respondió quizá a la versión bíblica según la cual el mundo fue creado en siete días y Jesucristo también resucitó a la semana exacta de su crucificación. Lo cierto es que desde entonces la dogmática figura de mortero se convirtió en objeto de veneración por los espirituanos que cada año acudían al lugar para cumplir promesas o en procesiones. Ahora estas tierras pertenecen a la unidad Niña Bonita de la granja genética Dos Ríos y constituyen zona de pastoreo para reces. Por tanto, el uso religioso cultural que tuvo por años ha quedado limitado. Hoy el santo de la loma está enmascarado y en los alrededores crecieron árboles que además de impedir la visibilidad al mismo, dañan con sus raíces la base de las escaleras. Bueno, la acción que nosotros tendríamos es limpiar el monumento, limpiar todos los alrededores del monumento y buscando mayor visibilidad desde cualquier punto de vista de la carretera central que usted llegue y lo mire. Nosotros vamos a dar nuestra voluntad de limpiar las áreas que están alrededor y contar con la empresa forestal que nos autorice un permiso para tallar árboles maderables como son el caso de la caoba y los algarrobos, estos que están alrededor del monumento. Esperemos que las instituciones y entidades responsabilizadas con la salvaguarda de este monumento tomen carta en el asunto y le devuelvan al santo el esplendor de antaño.